... Copa Atlético Nacional, en el oriente antioqueño y epicentro del municipio de Marinilla. Es un ejercicio que integra, que estimula y que motiva a todos los deportistas de manera especial porque hay un valor agregado y es que antes de cada uno de los encuentros hay un médico, hay un nutricionista que les da unas charlas a los padres de familia, a los deportistas activos. Nos parece que es el valor agregado para entender que la formación de buenos deportistas pasa por entender cómo a título personal debe considerarse la salud, la alimentación y muchos valores que hacen parte de lo que es la integridad humana de nuestros jóvenes deportistas. Bueno, la Copa Atlético Nacional es un evento deportivo que tiene especial énfasis en la formación de valores y en la inclusión social y deportiva de los niños y jóvenes de 11 a 17 años de edad. La Copa Atlético Nacional viene desde el mes de marzo y va hasta el mes de agosto, son aproximadamente 5 o 6 meses de competencia. Tenemos 10 municipios del oriente antioqueño participando en esta versión. En el oriente antioqueño tenemos 600 niños y jóvenes participando, cada delegación, cada municipio tiene 3 categorías participando en el evento, una categoría sub 13, una categoría sub 15 y una categoría sub 17. Cada delegación tiene 60 niños participando. Hay que resaltar que el torneo, gracias a los patrocinadores que tiene, le da a los niños el uniforme completo, le regala la hidratación deportiva durante todo el campeonato. Aparte de eso, cada equipo recibe su pendón, reciben 3 balones, todo totalmente gratuito, inclusive el arbitraje es gratuito, los niños no tienen en ningún momento que pagar nada. Valoramos mucho que en este ejercicio, en donde participan 16 municipios del oriente del departamento, sea precisamente este encuentro, una posibilidad que permite a Marinilla seguir visibilizando nuestra apuesta y todo lo que significa el compromiso que hemos asumido con el deporte, la recreación, el sano esparcimiento y la actividad física en Marinilla. Eso sí, porque el deporte es nuestro compromiso. Gracias.